Yo te como sin beat, acapella, suave que la noche espera Yo te encendí como vela Es una oficina cuando baila que en el mundo la vea Alar yo pum pum girl con calma Yo te lo quiero Hoy me río de los que nunca creyeron en mí Dijeron que yo no iba a subir Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa